Música Hola que tal amigos de EpicPeople.tv Soy Uli Gutiérrez y me encuentro con Hugo Pérez Segundo lugar de la categoría de clasificados más de 90 kilos ¿Cómo estás Hugo? Muy bien, gracias, aquí ya terminando de competir ¿Tuviste una línea muy fuerte? Sí, estuvo pesada, pero pues estamos preparando Todavía quedan tres semanas para el Mister México Y pues seguimos en la línea ¿Quién te está preparando? Octavio Servín, de Querétaro ¿Qué tal ha sido trabajar con él, con el Iron Team? Pues ha sido, estoy muy agradecido Llevo ya tres años con él y los resultados han sido buenos Obviamente el nivel crece cada día más aquí en México Y tenemos que estar ahí luchando Pero siempre estamos en la línea de la pelea ¿Qué obstáculos has tenido que superar Para seguirte desarrollando como culturista? El mayor obstáculo es mi estatura Porque obviamente entre más estatura tengo Más tengo que rellenar de carne mi cuerpo Y eso comparado con los competidores Que tienen una estatura promedio aquí en México Pues obviamente me da desventaja en el escenario Esa es la mayor desventaja Rellenar mi cuerpo más alto de masa muscular Platícanos, sabemos que has competido a nivel internacional ¿En qué competencias has sido? Fui a Norteamérica en el 2013 Gané el campeonato nacional y fui a representar a México En la categoría heavyweight en el 2013 En el campeonato nacional Y pues obviamente el nivel allá es mucho más pesado Obviamente Pero fue una grata experiencia Gracias a la federación y al campeonato nacional Ya que has competido a nivel internacional ¿El culturista mexicano tiene el potencial para pelear de tú a tú? Actualmente honestamente no Pero la verdad es que hemos crecido mucho En ese momento yo recuerdo que las categorías más peleadas Estaban en la 80-85 en el campeonato norteamericano Ahorita cada vez notamos que hay más competidores de mi peso Del heavyweight y del super heavyweight En Estados Unidos compitiendo Entonces estamos avanzando pero no Todavía obviamente nos falta mucho ¿Algún saludo que quieras mandar? ¿A quién le dedicas esta victoria? A mi familia, básicamente a mi familia Mi mamá, mi esposa, mi hijo Que siempre están ahí al pie del cañón Y solo a ellos Bueno Hugo, te deseamos la mejor de las suertes en el Mister México Muchas gracias